El Pleno del Cabildo aprobó un techo de hasta 10 millones de pesos para llevar a cabo mejoras de calles, especialmente de reencarpetamiento y arreglo de baches en la ciudad. Gran parte de estos trabajos de bacheo ya iniciaron desde hace poco más de una semana en los laterales de la carretera federal, especialmente en la zona de Bucerías y Lago Real. Durante la sesión de Cabildo Ordinaria, celebrada este miércoles en la tarde, no se abrieron espacios de discusión de los asuntos a tratar por parte de la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, y Abad Jiménez Lozano, secretario del Ayuntamiento, respectivamente, daba la impresión que se desconocía la mecánica. Escuchemos a la regidora Logurdes Ibarra Chiquete de Moreno. Yo quiero nada más hacer una observación. No se puso a análisis de la lectura, nada más que fue directamente a lo que fue la votación de la aceptación de la lectura. Y ahora se les hizo llegada, cuando se les notificó a todos ustedes de la sesión ordinaria, las dos actas de las sesiones, tanto en instalación como en la primera ordinaria, para evitar la lectura de la misma en la sesión. Las tiene en su carpeta que se les llegue. Más tarde, el Edil Chiquete retomó el tema y volvió a señalar que deben existir los espacios para observación y discusión de cada uno de los puntos. La presidenta Mirtha Villalbaso le pidió adentrarse más en las leyes y le señaló que para eso existían las reuniones previas, conocidas como precavildos. Respecto a la iniciativa presentada en asuntos generales por la presidenta para la contratación de obra pública hasta por 10 millones de pesos para mejoras de viabilidades derivadas de las afectaciones generadas por las lluvias registradas en las últimas semanas, Mirtha Villalbaso comentó lo siguiente, escuchémosla. Es un tema que habíamos tratado a grosso modo casi en todas las reuniones. Era un caso extremo y urgente, algo que le pedían a cada uno de ustedes como ciudadanos, como habitantes aquí de Valle de Villalbas, sin caer en irregularidades fiscales. Pues hoy estamos, como lo ven, proponiendo que haya un tope de financiamiento y pues que ustedes lo verán cuando los manden por partes la cotización de las empresas que hoy están trabajando. Si alguien tiene alguna objeción, un comentario, están abiertos los micrófonos. Y enseguida llegó la pregunta de la regidora María de la Luz Nieves, escuchémosla. Un poco confundida, disculpen. ¿Se licitó la obra con varias empresas? No, por eso leímos el artículo 57, que habla del peligro que teníamos inminente. Finalmente, en otro tema, se tomó la protesta al director de Obras Públicas, Juan Gabriel Ábalos, y al de Protección Civil Municipal, Víctor Manuel Martínez, respectivamente. Ambos se encuentran en los cargos desde hace más de tres semanas en que inició la actual administración. Seña el informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!